Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper súper bien. Este día les voy a compartir lindos peinados para cabellos medianos, cabellos cortos y cabellos largos. Así que dicho esto, vamos a comenzar ya con nuestros peinados que están muy muy bonitos. Para el primer peinado vamos a comenzar sacando una sección en forma de triángulo aquí en el frente. Seguido de esto vamos a colocar una gomita de lado y de aquí chicas, aquí vamos a tomar una pequeña sección a la cual ella está añadiendo la segunda sección, la mitad de la primera sección. Y así sucesivamente chicas, vamos a hacer con las siguientes colitas. Como te puedes dar cuenta a cada colita, ella la divide en dos y esta la va agregando a la siguiente colita. Ahora chicas, vamos a ver este lindo peinado que aquí la chica únicamente hace dos colitas. Estas dos colitas las divide por mitad y de cada mitad saca una tercera colita. Ahora a los costados con la parte que sobró, ella hace una trencita de tres cabos y listo chicas. Esto sería básicamente todo de este peinado como te puedes dar cuenta. Es una idea muy bonita para cabellos largos y cabellos medianos. Ahora nuevamente volvemos con los peinados en forma de V. Peinados muy bonitos juveniles que no te deben de faltar en tu lista de peinados. Como te puedes dar cuenta, ella le da un toque final con esta sección de la parte baja. Y aquí únicamente lo acompaña con una trenza de tres cabos y es un peinado muy muy bonito. Pero si lo que quieres es algo más sencillo pero bonito. Vamos a ver este lindo peinado que nunca pasa de moda chicas. Y ella le da un toque muy definido, un toque muy diferente. Con este estilo burbuja que la verdad está muy de moda y muy bonito. Ahora continuamos con los peinados NX que son una opción muy bonita y muy fácil. Para este vamos a sacar nuestra primera sección aquí en el frente. De este vamos a sacar dos y dos más atrás. Ella lo que hace es cruzar las colitas en X y una vez tenemos esto listo chicas. Ella recoge todo todo su cabello formando una cola alta. Aquí tú lo puedes decorar con un moño, en fin, como tú quieras. También suelto queda muy muy bonito. Ahora si lo que quieres es un moño más ligero, más práctico. En fin chicas, un moño súper súper elegante. Vamos a ver esta técnica que la verdad está muy bonita y muy fácil. Como puedes ver, ella únicamente la cola de la parte de atrás simplemente le da unos amarres. Y listo chicas. Y listo chicas. Es así como viene quedando nuestra idea de peinado. Ahora si recién cortaste tu cabello y no tienes ideas de cómo peinarte. Vamos a ver esta linda opción que la verdad está muy bonita. En la cual la chica está sacando las secciones en forma de V. Y ya por lo general chicas, es decorar la colita como en forma de chorizo o en forma de burbuja. Y aquí saca una segunda sección en forma de V. Pero esta la vamos a decorar con una trenza básica de tres cabos. Y listo chicas. Esto sería todo de este peinado. Como puedes ver hay opciones muy bonitas. Hay opciones sencillas. Opciones más trabajadas. Opciones para cabellos largos, cabellos cortos. Aquí chicas hay para todos los gustos. Así que te invito a que practiques estas lindas ideas de peinado. Ya que están muy bonitas y también muy fáciles. Ahora chicas vamos a ver este lindo peinado. Esta es como para una fiesta casual. Idea que no te puede faltar. Como puedes ver la chica está sacando las secciones en forma de V. De estas vamos a sacar dos secciones. A las cuales les vamos a dar vuelta de adentro hacia afuera. Seguido de esto chicas. Más abajo lo que ella hace. Es sacar otra sección más o menos un tanto similar. Pero esta sección un poco más delgadita. Y esto en combinación con las secciones más grandes. Esto le da un toque muy bonito a tu peinado. Y sobre todo chicas. El toque final para esto. Son estas lindas ondas. Que no te pueden faltar. En un peinado de esos muy bonitos. En los cuales necesitas ir bien bonita y bien elegante. Y listo chicas. Las dejo hasta acá. Hasta aquí llegamos ya con estas lindas ideas de peinado. Espero que les haya encantado. Pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todas.